¡Hola, hola! ¡Miren lo que he hecho! Un pescado en el horno. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Sabroso! ¡Hola! Bienvenidos a mi canal en YouTube. Soy Irma Godoy con una receta más. Hoy voy a estar haciendo un pescado. Lo voy a estar haciendo en el horno. Ahorita le voy a estar diciendo de la forma como yo lo preparo. Pero primero déjenme agradecerles a ustedes por su suscripción e invitar a las demás personas que se sigan suscribiendo. Usted me puede dar un me gusta, puede compartir, me puede dejar un comentario. En la cajita de descripción va a encontrar la receta completa. Para esta receta yo voy a estar utilizando un robalo. Miren aquí ya está limpiecito, listo para estarlo sazonando. Lo he comprado así. Pedí que me lo limpiaran muy bien, que le quitaran las escamas, las agallas que nosotros decimos. Miren todo esto. Miren, este pescado pesa 3 libras. Como estamos casi ya Semana Santa, entonces pues estamos aprovechando para estar haciendo estas ricas y deliciosas recetas. Al pescado yo le voy a estar cortando la cabeza. Miren, porque no lo voy a hacer con cabeza. La cabeza la voy a estar alzando, la voy a meter en una bolsita para un caldo ahí, porque no lo quiero hacer con cabeza. Miren, y aquí pues yo lo voy a cortar aquí con este, con esta hacha que me regaló mi amigo de Tailandia. Miren, y aquí pues lo voy a meter en dos bolsitas. Miren, con dos bolsitas y lo voy a poner a congelar y cuando haga un caldito, pues ya tengo la cabeza. Miren, le he quitado esta parte y aquí pues lo voy a cortar hasta acá, donde tiene la cola. Miren, le he quitado esta parte. Miren, como lo he dejado, le he quitado parte de la columna vertebral, toda la columna vertebral. Miren, como ha quedado. Miren, el pescado que pesqué, pero en la tienda donde venden pescados. Le voy a agregar sal, le voy a agregar sal al gusto, un poquito porque vamos a utilizar ingredientes también que tienen sal. Y pimienta, un poquito también, todo sería al gusto. Tienen sal y pimienta. Miren, y aquí tengo dos cucharas de mayonesa. Dos cucharas. Esto va a estar sirviendo para agregándole ahí. Uh, perdón, el ruino. Ahorita lo quito bien y lo pongo. Una cuchara de mostaza. Bueno, la mitad de cuchara. Una cucharadita de salsa inglesa. Y una cucharadita de salsa de magui también. Sazonador magui. Y esto pues lo voy a mezclar muy bien. Miren, esto ya está. Y aquí se lo voy a estar agregando al pescado. Con su mano, con una brocha como usted prefiera. Por todos lados, por ambos lados. Atrás y adelante. Miren, aquí tengo yo un sazonador. No tiene sal. Solo es ajo y perejil. Entonces yo le voy a agregar un poquito. Si no lo tiene, solo puede picar su ajito y perejil y se lo agrega. Solo que esto está seco. Por ambos lados lo voy a hacer. Miren, esto ya está. Y lo vamos a dejar reposar ahí con estos ingredientes. Si usted lo mete en el refrigerador, lo tiene que sacar antes para cocinarlo a temperatura ambiente. Esto también lo podemos hacer asado o frito. Pero si lo hace asado, tiene que agregarle aceite a su parrilla o también mucho aceite también para que no se le pegue. ¡Gracias! 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 Miren, amigos, ya miraron que yo hice el arroz, hice unos elotes. Miren, y aquí tengo una taza de agua. Y miren, cambié de idea. Voy a estar haciendo un consomé. Vamos a agregar la cabeza. Apio, suficiente apio. Miren, es poquita agua lo que puse. Tomate y cebolla picadita. Un consomé. La mitad de un ajo le voy a agregar. Este lo puede agregar entero. Miren, y ahí lo voy a dejar cocinar. Un poquito de pimienta ahí. Un poquitito. Miren, le voy a agregar una y media cucharadita de orégano también. Es que me dice el camarógrafo, ¿por qué no te haces un caldito de eso? Bueno, entonces digo yo voy a hacer un consomé mejor, le digo yo. Y aquí también un poquito de tomillo. Una pizquita ahí de tomillo. Miren, les quiero comentar que lo colé porque tenía unas espinas y entonces ahí lo voy a dejar. Miren, esto debería ser auspiciado por Maggie. Porque tengo cuatro tazas y aquí lo voy a disolver. No lo voy a disolver en agua caliente, aunque esto dice que con agua caliente, pero a mí no me gusta. Entonces lo voy a disolver en agua fría. Miren, y aquí lo mezclamos muy bien. No me gusta con agua caliente como queda. Entonces, para mí es mejor agregarlo con agua fría. Con agua de temperatura ambiente. Miren, aquí ya está disuelto. Entonces, ahorita lo voy a estar agregando aquí, miren. Y vamos a mezclarlo muy bien. Miren cómo está. No podemos dejar de menearla. A esto también le podemos agregar leche, pero yo no le voy a agregar leche. Miren el consomé, cómo ha quedado. Miren, yo le voy a agregar un poquito aquí de crema. Tengo crema y le voy a agregar aquí un poquito, miren. Y aquí pues lo podemos mezclar. Miren, aquí tengo una charola y le voy a agregar un poquito de aceite de oliva. Un poquito nomás. Y aquí voy a estar colocando el pescado. Miren, aquí lo voy a estar colocando. Aquí lo podemos partir así, lo podemos hacer en cuatro, como a ustedes les guste. Entonces, pues yo lo voy a estar colocando. Mis manos las tengo muy limpias. Miren, les quiero comentar que yo lo voy a estar horneando en esta opción que dice broil. Ahorita casi tiene como un minuto de haberlo encendido, pero ustedes si nunca lo han usado lo pueden hacer en bake. Y entonces aquí ya lo tengo listo, miren. Solo le voy a agregar una, dos cucharas de mantequilla y lo voy a colocar. No lo voy a tapar. Aproximadamente unos 20 minutos. Miren, este pescado ya está. Diez minutos lo he dejado. Miren, aquí tengo cebolla y le voy a estar friendo. Esto sería al gusto si usted se lo quiere agregar. Y tomate. Miren mi gente, aquí tengo un sartén y voy a estarle friendo cebolla. La vamos a freír muy bien. Quede bien rica. Miren, no se están limpias. Qué rico. Y aquí tengo tomate, le voy a agregar tomate. Y chile, le voy a agregar salita ahí un poquito y pimienta. Y esto se lo vamos a estar poniendo arriba al pescado. Miren, esto ya está. Yo lo voy a estar agregando aquí. Vamos a ver. Miren, yo lo voy a estar poniendo acá con cuidadito para que no se me vaya a romper. Miren las papitas como están de caliente. Uff, súper caliente. Miren, que hoy me voy a dar una buena comida con pescado y todo. Cabal, como decimos. Miren, aquí tenemos las papitas y hasta elote. No, hombre. Buena comida la que me voy a dar ahora yo. Miren los celotes. Miren los celotes. Qué rico, me encanta. Y aquí, miren qué es lo que he hecho. Unos tostones. Delicioso. Miren, con unos tostones. Qué rico, me encanta. Delicioso. Amigos, he terminado esta receta del día de hoy con mucho cariño y dedicación para cada uno de ustedes. Buen provecho. Buen provecho. Feliz semana santa y nos vemos hasta la próxima. y nos vemos hasta la próxima. Ok. Y. 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 ¡Gracias!